Pantuflas muy cómodas, zapatos con puntas muy pronunciadas, plataformas altas a todo lo que dan. ¡Hola, bellezas! ¿Qué tal? Espero que se encuentren de maravilla. Yo soy Annette, asesora de imagen y personal shopper. Y en el video del día de hoy hablaremos de las 10 tendencias en calzado que nos trae esta primavera-verano 2021. ¡Comenzamos! En primer lugar tenemos las sandalias con tiras. Estas tiras están hechas de una manera muy finitas y al dejar el pie descubierto transmite mucha sensualidad al mismo tiempo que nos hace ver muy femeninas. Las podemos encontrar con o sin correas, con tacones o de manera planas en diferentes alturas, aquellas que llevan tacón. Asimismo, es una muy buena opción para la época de calor y también salió una pequeña variante que es con un dedo utilizar este tipo de sandalias, pero poniéndose un tipo de media o calcetín. Aquí les dejo la imagen y digan ustedes qué opinan de esta moda. Dos, sandalias artesanales, esas que están hechas de materiales naturales como el yute y con un tejido trenzado vienen muy fuerte para esta temporada. La única variante que vamos a ver es la suela que viene plana, no va a haber un arquito. Es lo que llamamos como una alpargata aquí en México. Son ideales también para poderlas utilizar en estos tiempos. Tres, chunky sandals o sandalias de plataforma. Hay quienes las aman, hay quienes las odian. Se dicen que son muy cómodas por su altura y la experiencia al caminar. Las vamos a encontrar en diferentes niveles de altura, algunas muy altas, otras medianitas. Y también algunas con incrustaciones en las erillas, en materiales como el metal, el cristal o perlas. Otras, con tiras de eslabones metalizados. Y el color negro ha sido un color que impusieron mucho las influencers. Sin embargo, podemos encontrar este tipo de calzado en colores más suaves como el blanco o el lavanda. Dicen que llegaron para quedarse, así que vamos a ver. Cuatro, pantuflas acolchonadas para casa. Esta tendencia que comenzó en el 2020 debido a la pandemia prevalece el día de hoy. Solo que con una versión un poco más de lujo, más sofisticada, las vamos a encontrar en tipos de babuchas con variantes como un tipo de pelo sintético, un acabado furry, con tejidos trenzados y tonos pasteles para esta época. Aquí la clave está en la textura. Y la idea es sentir comodidad dentro de los hogares, luciendo de una manera muy chic. Cinco, flats delicados. En esta ocasión nos vamos a encontrar con una punta muy pronunciada, muy larga y con aplicaciones metálicas como lo presentó Valentino. Asimismo, también vamos a encontrar esas versiones clásicas, otras con mucho más brillo y un estilo como el que presentó Dior con un calado, lo cual le da mucha frescura y sofisticación. Seis, suecos o mules. Continúan hoy por hoy en nuestro armario y los vamos a encontrar en cuero enante, con o sin remaches. Es una pieza que nos da mucha versatilidad a nuestro outfit gracias a la variedad de colores. Al mismo tiempo es muy cómoda y muy fácil de usar, así que una vez más los tenemos en esta temporada. Siete, slip flops o chancletas. Este calzado ha ido evolucionando con el tiempo al grado de que ya podemos lucirlo aún afuera de una alberca. En la actualidad los encontramos con tiras de piel, goma de caucho, con suelas mucho más amplias para un pisado cómodo y en diversidad de estilos. Para esta época de calor son unos verdaderos aliados y si te gusta caminar después de haber ido a nadar, puedes hacerlo libremente luciendo a dog. Ocho, kitten heels o zapatillas de tacón pequeño muy finito, el cual varía entre 2.5 y 5 centímetros. Los encontraremos con puntas muy pronunciadas, muy largas o con una punta cuadrada. En cuanto al tacón, este lo podemos encontrar transparente, texturas rugosas, algunos con incrustaciones de metales y eso sí, los colores muy vibrantes. Vaya, vamos a encontrar una variedad en cuanto al estilo de este calzado para que puedas elegir el que mejor te acomode. Nueve, gladiadores. Este típico y sexy calzado no podía faltar en esta temporada y ahora los encontraremos en una versión alta que llegan a mitad del muslo superior. También aquellos que terminan debajo de la rodilla. Y este tipo de calzado levanta mucho tu outfit, estiliza tus piernas. Yo te recomiendo que los utilices con shorts, minifaldas o vestidos cortos. Además que viene ideal para darte un poco de frescura y lo que sí, no te pueden faltar en colores sólidos, ya sea plateado o dorado. Diez, botas para la lluvia. Vienen a decirle adiós a las botas de gamusa y darle un toque distinto a la nueva manera de vestir. Marcas como Philosophy y Celine mostraron en sus pasarelas botas de lluvia con tonalidades verdes y blancas, haciéndolas lucir en ciudades muy cosmopolitas sin importar que hubiese lluvia, pues la idea es reemplazar a esas botas de gamusa y yo te recomiendo que las utilices con minifestidos o jeans. Y bueno, en resumen, los zapatos con plataforma continúan en sus diferentes alturas. Vemos que la aplicación de metales, cristales, otras aplicaciones en lugares muy específicos y estratégicos del calzado, continúan así como esa variedad en colores pasteles, vibrantes, muy ad hoc de esta temporada primavera-verano, van a seguir y es una manera de expresarnos a través del calzado. Y platícame a ti qué diseño te gustó más, qué estilo te agrada, con cuál te identificas. Si te gustó mi contenido regálame un like, suscríbete y comparte. Además de ayudarme a mí, ayudas a otros. Nos vemos en el próximo video.